Hacía frío Me guardas el ancla, tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel Amanecido, con cuerpo de campo a través De colorío, me caigo y me vuelvo a caer Malherido, me escondo en tu falta, pero algo me falta, no sé Habría ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez hay que dejársela bien Más que perderse a medio camino Podría ser, todo seguido, con prueba que todo ha ido bien Hubiera ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez hay que ir y volver a la luna Perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida Oh, supe que a veces tal vez Just shoot for the stars If it feels right, then aim for my heart If you feel like it, take me away And make it okay I swear I'll behave You wanted control So we waited I put on a show Now I'm naked You say I'm a kid My ego is bad I don't give a shit And it goes like this Take me by the tongue And I'll know you Kiss me till you're drunk And I'll show you all the moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger Maybe it's hard When you feel like you're broken and scarred Nothing feels right But when you're with me I'll make you believe That I've got the key Oh, so get in the car You can ride it wherever you want Get inside it And you wanna steer But I'm shifting gears I'll take it from here Oh, yeah, yeah And it goes like this Take me by the tongue And I'll know you Kiss me till you're drunk And I'll show you all the moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger You wanna know how to make me smile Take control on me just for the night But if I share my secret You're gonna have to keep it Nobody else can see this So watch and learn I won't show you twice Head to toe Ooh, baby, run it right But if I share my secret You're gonna have to keep it Nobody else can see this And it goes like this Take me by the tongue And I'll know you Kiss me till you're drunk And I'll show you all the moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I don't need to try to control you Look into my eyes and I'll own you With them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I've got them moves like Jagger I'm Will K case figures like Jagger I'll kill you I've got them explosive I've got them moves like Jagger Are you going to have to keep it Gracias por ver el video. 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 Quédate